¿Qué es la Universidad Nacional de Río Cuarto? Concretamente para la Universidad Nacional de Río Cuarto, estos 40 años de democracia han significado una revalorización de su lema, creer, crear, crecer, de la universidad y por sobre todas las cosas, iniciar un ejercicio democrático dentro de la institución, tanto en su funcionamiento como lo que es la democratización de la educación pública, algo que la Universidad de Río Cuarto nunca había dispuesto con anterioridad. También estos 40 años de democracia han sido, en alguna manera, para la universidad la posibilidad de una inserción regional, de ser un faro y de ser un faro para esta amplia región de incumbencia de la universidad y, por qué no, también del país, y una reserva de conocimiento, de formación de profesionales que ha contribuido en gran manera a ese enriquecimiento de la región. También la democracia abrió la posibilidad de discusiones internas, sinceras, análisis y escucha de todas las voces sin ningún cortapisa. Esto es la posibilidad para mejor formar a los profesionales, tanto en sus distintos aspectos técnicos como también la formación como personas, la formación como ciudadanos. Esta virtud de la democracia la poníamos de manifiesto con el licenciado Gastal y mi vicerector y decíamos que la participación nos hará, decíamos esto en el 86, la participación nos hará sujetos democráticos y la no participación por omisión nos hará responsables de los errores de los demás. La universidad pública es un instrumento de la sociedad, es una institución que se da la sociedad, que la necesita, que la paga y que la usa, no solamente para la formación de sus profesionales, la formación de ciudadanos, sino que la universidad tiene que ser la que está, o debe ser, la que está delante de la sociedad, iluminándole el camino. Es decir, la universidad por el conocimiento que alberga, por la capacidad de estudiar y de generar nuevo conocimiento, es la que tiene que anticiparse a los problemas de la sociedad y ayudarla en sus soluciones. La universidad democrática tiene que tener las puertas abiertas al análisis sincero de todas las voces, porque esto también significa creación de nuevo conocimiento y significa acuerdos y significa pasos adelante que la sociedad necesita. Gracias. 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 Gracias por ver el video.